Centla ha sido uno de los municipios más afectados por la inundación de este 2020. Comunidades como Simón Sarlat ha sido una de las zonas más afectadas por las inundaciones causadas por el huracán Eta, al grado de dejarlos prácticamente incomunicados. Las familias deben trasladarse caminando por la carretera principal, ya que ésta se encuentra dentro del agua y solo unidades pesadas pueden trascintar dentro de ella. Entonces hay mucha gente discapacitada, viejito, niños, recién nacidos y pues la situación la verdad que no está nada bien. No hay paso ni de vehículos ni de... Nada, la verdad no, hasta eso, el transporte. Tenemos el problema del puente del Guao por la carretera, ¿no?, que se rompió y dificulta la salida de las personas que tienen que salir a trabajar para traer su centro a su hogar porque pues no hay cómo, ¿verdad? No nos va a llegar así a la puerta del alimento ni nada. ¿En su domicilio tuvo pérdidas? Claro que sí, joven, ya ustedes si van hasta el centro van a ver lo que realmente está pasando aquí, que hay pérdidas, todo el mundo tiene pérdidas, como de sus animales, hasta el ganado, la verdad. Todo vino a afectar esta inundación. Las familias tienen viviendo casi un mes con el agua hasta los tobillos, solicitando apoyos a las autoridades estatales para que sean tomados en cuenta con los censos anunciados por la federación. Pues sí, nos habíamos ido, pero no así como ahorita, así que se haya inundado todo, pues. Hasta ahora, nada más así. Pero ahorita todos estamos entre el agua y pues no, hasta ahorita no sabemos nada. ¿Las pérdidas que ha registrado usted? Pues hasta ahorita, pues como nadie nos ha venido a visitar, todo está entre el agua ahorita, todas mis cosas, hay unas cosas que quedaron entre el agua, de mi cuñada, mi suedro, todo eso. ¿Qué tipo de cosas no pudo alzar? La estufa, los sillones, todo eso están mojados, las camas. ¿Cuántos días tienen así viviendo entre el agua? Ya tenemos un mes, un mes, ¿verdad? Dos meses ya. Así es, pues como ven, todo está inundado, pues también se han registrado varias pérdidas, como son los colchones, varios electrodomésticos, muchas personas igual no pudieron salir de sus casas por miedo a que se les pierda algo. Y pues de mi parte yo tengo un bebé y sí, sinceramente nadie nos ha visitado hasta el momento. Dicen que nos van a mandar ayudas y hasta el momento no hemos recibido nada. Y pues aquí los vecinos necesitan muchas cosas, muchos vecinos se les perdieron esto, se les perdió el otro. Misma situación impera en la colonia Caparroso, en el municipio de Centla, donde las familias se han tenido que quedar a vivir, ya que no tienen para dónde huir con sus pertenencias. No, aquí creció bastantísimo, maestro. Ahorita la verdad ha estado subiendo el agua lento, lento, vuelve a subir otra vez, baja y vuelve a subir. Son muchas familias. Aquí somos bastante gente, aquí hay bastante gente, en este lado hay bastante gente, aquí somos, acá hay 57 familias que está todo en el agua, y en este lado también hay otro poco de gente. Estamos ahorita en la nada, porque no hay nada de apoyo. ¿Incluso no todos se quisieron salir por la situación? No, pues no podemos salir, aquí no se sale porque es que la gente, vienen otra gente y se quieren doñar de las cosas que hay, lo poquitos que hay porque ya no hay nada, los animales, aquí se bajaron al agua los animales, los refrigeradores, es que vino la creciente así de repente, creció, maestro. ¿Complicada la situación aquí en Caparroso? Complicadísimo aquí en Caparroso, maestro. No hay de dónde ir, pues estamos viendo aquí de quién nos viene a apoyar. Al otro día vino Protección Civil y dijo que nos va a echar la mano, que no sé qué, nada. Con imágenes de Juan Carlos García para Noti13, Miguel Sarracinó.